Ahora bien, me sigo con copy Ahora si Estoy acabando de darme sao Buenas y bienvenidos a todos gentesita linda de Youtube y de Twitch, obviamente seguimos acá como todos los días en Minecraft Curl Core i, vamos a seguir con la aplanada, mi idea de hoy es sacar esto todo esto y esto y aplanar quizás hasta ahí ya, porque no creo que use maquinas ahí, así que vamos a tomarle con todo Querían torchas, pero no estoy viendo cargón, ah, cargón creo que tenía por acá Acá tengo torcha Bien Bueno, mi idea es todo esto rellenarlo, ok? Todo esto hay que rellenar Un clipper por ahí Esperen que... Y nada, hay que ver la gente como andan Yo todavía no estoy un poco ausente con el canal que va a volver a subir videos normalmente Esto sí Vamos darle duro Bueno, ayer se me cortó la luz justo cuando estaba haciendo directo por eso tampoco pude subir el video antes Bueno, ahora sí vamos a subir Este para toda la people Voy a poner la antorchita Estoy sacando esta... Acá fue todo un creeper Aunque hay muchas antorchas, si no creo que aparezcan nada Fíjate que no tengo los subtítulos activados Si, pero la tengo por las hojas Si, pero la tengo por las hojas Que va la puta Toda esta parte rellena Queda esto, de acá Marqueme un segundito y voy a hacer una cosa Voy a agafar... Ah no, pero esto no va acá Esto no va, esto así Así por acá Tener todo esto que ya tiene pasto, ¿no? Se va descendiendo Ya se ha quedado la arena Ahí salen unos cositos para la cámara Otros estaba haciendo directo ayer, pero bueno Voy a agafar todo esto y voy a hacer una cosita Me quedé sin cosita, en serio Me quedé sin cosita, en serio Sin tierra Se me cierra acá Porque acá también hay que planar No creo que tire tantos... Como se dice Maquinita de TNT porque... Está muy plano Con la pasada silla Ya... Chequea todo más o menos la altura que tiene que quedar Ya... Chequea todo más o menos la altura que tiene que quedar Ya... Estoy por cambiar el... Las miniaturas de esta serie Porque estoy por poner esto, ¿no? La planada que estamos haciendo es épica Como miniatura Le saco una fotito ahí, todo épica Ya lo habrán visto, si están viendo el video en YouTube Vamos a sacar todo esto Espérame un segundo, voy a comer y voy a hacer una cosita Ya... Se me río Se me río Voy a matar Bien... Y voy a sacar toda esta tierra Ya me paso Voy a sacar toda esta tierra Voy a sacar toda esta tierra Ya me paso Voy a sacar tierra acá solo éste a ver toda esta tierra, perfecto toda esta tambien y habría que poner torchas acá sigue la huevo ah, disculpen escapó el estornado esto es cigarro mira como llenar el hierro esto va a esta altura hay que sacar no me interesa let's go entonces no me interesa no me interesa está en la altura yo... si me interesa ay dios así no ok vamos a seguir con esto voy a hacer un micro después para sacar toda esta piedra quedando las poquitas piedras quedando así nomás esto hay que salvar y aquí hay que hacer así hay que decir putamadre siempre estoy agarrando a ese entonces va de acá vale che todo esto también hay que sacar que el límite es acá esto ya tiene que seguir el recorrido era muy grande esta montaña pero lleva su tiempito como todo esa esta es la masia de ciclópera y no si supuestamente si pero algunas tienen no puta bolete siempre le agarro a ese a ver si queda a esta altura que cuando tengo ya ya cierro todo yo creo me gustaría sacar ya todo esto ya que estamos sacamos toda la montañita que hay acá no existe más la montaña yo le voy a sacar después sacar esto no es esta altura igual así que no se paga es relleno voy a pegar una buena iluminada todo también sé que esto va a salir pero hay que bastante planas se va quedando eh porque fíjense que ese de todas las nace una guilla de agua pero ¿Qué es eso? 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 Tengo un creeper bien, ¿qué es? ¡Me minta! ¿Qué es eso? Y otro que fuera a dos Y otro por acá Y otro por acá Y otro por acá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a sacarlo. Tipo todo esto. ¿Esta es la altura de la que hay que poner tierra o no? ¿O que no? No, no es. Esto está mal. Esta es esta a la altura. Esta cuadra está bastante fullera. Una buena iluminada. Hay que matar un... Así lo miramos mucho. Y... Y... Una máscara. Una máscara. Rellena. Una máscara. Una máscara. Una máscara. Difícil ya que es pobre empero. Pero... No hay duda. Vamos a sacar arena. Vamos a sacar arena. Como loco. Vamos a ir por acá si ya se va extendiendo el puestito. Ahí se extendió uno. Ahí se extendió uno. Bien. Vamos a ir por acá. Vamos a eliminar por acá. Vamos a ir. Lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar también. A ver... Acá quedando la iluminada. Tantas cuadras dentro de todo iluminamos, hay que dar obviamente varias pero, por lo menos las que vamos viendo ya, no tenemos antorcha como lo hago. Esta abajo muchísimo, pero bueno, mientras podamos, ya que vaya estuvo, ¿no? Si, estoy iluminando, voy a iluminar esa parte que esta ahí, que vemos, esta bastante oscura, y volvamos para arriba. Tengo unas cuantas más. Dios, que grande es esta huella. Hasta acá no sé si lleva el rango, el rango para esta huella, pero yo lo elimino a otro lado. No sé si lleva el rango para esta huella. No sé si va a ser el rango para esta huella. Esto recién va a poder. Muchos de los hierros que tengo granja de hierro, ¿no? pero donde granja de hierro como estará, no la granjita voy a ir arretando esto no tengo madera este no tampoco si que tengo que ver lo que tiene me lo oscuro esto viene iluminado esto tiene que estar cerca de la superficie no, no es tanto la verdad pero bueno voy a estar volviendo y voy a montarme más cosas que voy a querer iluminar prefiero hacer así un par arriba y listo que no resumen ya estábamos perfecto tenemos acá abajo una iluminadita por el lado solo esto, ¿no? solo esto ya estábamos Y ya está listo. Y ya está listo. Bien. Está como bastante la arena. Se ve casi toda la arena. Y ya está listo. 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 Pero va a ser recién cuando terminemos de aplanar todo. Es bastante, bastante típico. Tenemos tierra. Vamos a usar esta tierra que nos queda. Vamos a montañar este lado. Este hay que cerrarlo. Vamos a montañar este lado. Así no hay más montaña Quieres sacar solo esta arena Y estaría como menos completando lo que quería hacer por este episodio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Imen de mi video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay un bosque de cerezas, a ver si se ve con los 25, no se alcanza a ver, justo está en esa zona ahí, miren como se ve acá, es muy épico, de armarnos falta ese un cuarto pero es menos de un cuarto de la esponchun, pero un cuarto de la esponchun si son 400 son 100 chunchs eso, me parece miren no estoy mintiendo que por aquí hay un bosque de cerezas, hay una aldea, hay un bosque de cerezas voy a sacar todas las máquinas capaz ya del vamos a guardar cositas y vamos a sacar las máquinas porque mi plan es ponerlas más cerca a todas las máquinas y voy a sacar todo esto también no le voy a mostrar por qué vamos a cambiar la altura, hemos cambiado para que no se me expone, voy a... voy a romper esta de acá y voy a tirar saco esto y... saco esto y me tiro para que no se me expone nada son 5 minutos pero... por las dudas para asegurar me agarramos todo, vamos a poner la antorcha ya paso paso vamos acá tiro cositas por acá tienen que estar rotos voy a mostrar por qué mi idea es poner todo más cerca ¿no? vamos a hacer todo más cerca ¿no? vamos a hacer esto, esto, esto y que más ¿no? se supone que no tenía el totem boludo esta de rejuego se supone que más ¿no? vamos a sacar todo esto primero voy a sacar las máquinas voy a sacar las máquinas voy a sacar todo esto voy a sacar todo esto voy a sacar todo esto Bien, agarré todo, no, no, mirá, hay un observer ahí, sacar este que creo que es el último de esta esquinita, mirá, hay un pozo ley, como viste, hay que quedarlo mucho más todavía, le voy a meter maquina seguro, mirá, vamos a ver acá, let's go, agarramos, el próximo vamos a empezar a explotar más cosas aquí, por ahora lo voy a dejar así como está, simplemente vamos a sacar todas las máquinas y todas las estructuras de estas, no hay TNT tampoco, vamos a agarrar todo esto, no, todo esto lo puedo agarrar, ese me cayó, ah, y no agarré el coso cuando lo quise, así que ya no queda nada, estos últimos bloques, tienen algo que asesinó solo lo que hice aquí, y hay que hacer pero ya no creo que el Seca para el 74, era el 77, lo que queda agarrando es verlo, tenemos los minecards, ya está bien, sacamos esto de este lado y vamos a sacar de este lado, Lo bueno es que TNT, ah, no sé si mostré, creo que no mostré que estuve formando un montón de polvor a medio afegado, por eso tenemos cohetes ahora, no, me hemos quedado sin, vamos a mirar esto sin, sin haste, vale. No tenemos que ir por acá o no, creo que sí, pero, creo que es exactamente donde, como quizás, esa montañita ahí puede ser, parece que ya era el último, ah, no, claro que está la torre, esto va bien, atab, no, 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 no ¿Qué le ha pasado con la ley ómnibus? ¿Era aprobado o no? Giro a ver eso ahora Ojalá que sí Bien Vamos a agarrar el hierrito de acá de la granja de hierro Esta no, de eso No, ¿Cuál era la que más da? ¿Esta al lado? Ok, debe que sí Bueno Está andando muy poco, eh Pero bueno, tenemos que hacer otro No sé por qué está andando tan poco, ¿Será porque están muy juntas? Y que jugar es hecho No, no hay igual acá bastante Vale Un, cayó otro No me haría alcanzar que son dos de esta aquí y algo nomás recubre como que se ve todo aplanado casi para allá para allá ya sabemos que está todo aplanado para allá me ve casi todo hacia allá agarro un parcito de cohetes, ah no me olvide llevar esto me quiero poner muy cerca de las explosiones en el medio no creo que si que es así 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9, perfecto hay 9 ahí simplemente rellenamos acá justo no vamos a ver el contorno acá tampoco va así esto hacemos así perfecto ahora tenemos haste 2 vamos a hacer este primero aprovechando el haste bastante opción ahora este primero porque es el que más lejos está bueno ya no hay eso ese cerdo puede ser, ah no pero bueno básicamente esos cerdos son los únicos animales que hay en el spawn creo no hay nada está todo seco vamos a hacer así un poco como que no quiere la cosa probablemente suba mañana el video que les digo de Minecraft para principiantes pero bueno acá ya llega por suerte el haste se viene el romper primero lo del la esquina ah no si un zorro mira se ve otro mob el zorrito se que ya ha roto el zorrito se que ya ha roto se que ya ha roto deje de 2 no? si vamos a romper esto ya no hay tantas que venir así un poquito de 100 perdón son 4 monsters there no hay nada vamos a ver esta aquí vamos a ver otra vamos a ver la si no estoy agarrando nada de la opción que estoy tirando acá bastante me callo me callo, por la mayoría le agarré capaz que si este no agarré no me dejó ir 1, 2, 3 creo que 3 segundos tarde se ha cargado 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 ahora están debajo de bloques hablando de su nombre 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Esto ya es todo por esto. Vamos a agarrar todo. Lo tenemos todo casi. Al revés se había hecho Que falda para agarrar Nada puede ser Agarramos todo esto Agarramos todo esto Vamos a sacar esto Echando un poquito el Haze Que capaz de aprovechar un opciano Hay que estar atento a esos Moritos de GNR Que no me acuerdo por qué empecé a usar esto Seguro no tenía bloques Gracias por ver el video Bien Bien No está viendo si le quedó un tronco pero eso era... Simplemente... Está afuera No hay ni un tronco dentro Capaz que hay alguno pero... No se ve por lo menos... Mirá hay unos... Pillas por si Este ya estaría gente Lo sacamos todo Tienes que ir por allá... Así... Lo sacaré... Lo sacaré... Lo sacaré... Lo pego... Pero bueno... Pero bueno gente... Creo que lo voy a... Ah... Parés... Que te había sacado una máquina, ¿no? que viste no tengo que matarlo creo que van a encerrar a bró vamos a ver la aldeita allá bró que gracioso voy a hacer más de todo voy a hacer más de todo eso no era que se ajusta un clip para acá ahora bueno estamos entonces estamos estamos por ahí gente cuando llegamos a una hora y siete vamos a planar eso vamos a planar eso sacamos las maquinitas que por ahí podemos ir dejándolo por acá vamos a dormir este episodio voy a hacer muchos materiales de todo para hacer muchas pero muchas máquinas básicamente desde ese segundo voy a llevar todo para acá vamos a dejar más cerca entre máquinas hasta acá vamos a ver dónde están las rayitas que está acá y acá creo vamos a ver 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 tanto porque que rompamos toda esa montaña voy a hacer tipo esas líneas a ver si puedo ver desde acá así tax y acá voy a sacar también algunas hasta acá vamos a ver hasta esa raya donde esta ahi, voy a mostrar, ya sacaría esta por aca porque ven que hay montañita ahi ya está acá, vamos a bajar una línea yo pondría acá la obsidiana para que no pasen más las máquinas la episodio de aquí va a estar muy pero muy bueno, mañana vamos a meter máquina como loco ya por lo último capaz a verlo del mar ok, pero quiero eliminar todas estas montañas ya constantes como hacía los jolpes también en el próximo episodio porque esta ha estado en caos esta si le voy a sacar así normal nomás esta tiene gente que debería ir así la le hacemos así hasta llegar al aplanado no, viene ahí ahora ya marcamos el lugar por donde vamos a a meter, ven todo esto vamos a verlo con máquinas como es que armó una máquina hasta acá si voy a ver como y corte una ahi y que las otras sigan saco todo esto, saco todo esto, voy a poner toda una hilera de máquinas de acá y ya va a ser un poco lo que nos fue el leche hay molas de arriba yo me quedo en la distancia de chino y cuenta me quedo anduvo ok, ven todo esto ya no ya estamos casi eh, ya casi no queda nada quería sacar las montañas y poco más eh poquito, poquito más nada nada gente vamos a pedirnos allá arriba que quedamos en el piola y ya una vez que tengamos todos los esponchons que ya saben que vamos a ir a el proyecto del nerd vamos a hacer el alejador y empezamos con el proyecto guapo así que nada gente, espero que les haya encantado este directo y nos vemos en el próximo video adiós deje directo de video aquí